Hay también que decir que muchos saldrían embarrados incluso después de 2012 porque están todos los contratos durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera a las firmas de seguridad de Genaro García Luna. Mi querido Paco Cruz, a ver, llévanos de la mano también tú porque, bueno, ahí está la referencia García Luna, el señor de la muerte y esta posibilidad de que se convierta el que inicia hoy en el juicio del siglo. Mi querido Paco, échale. Bueno, mira, Vicente, lo primero, sí, la hermandad de García Luna viene desde que entró al CISEN. Yo tuve acceso, la vi, a una imagen cuando forma la hermandad. ¿Quiénes estaban? Algunos viejos colaboradores y algunos los mataron por órdenes de él. Por ejemplo, estaban Víctor Gerardo Garay Cadena. Era una foto de seis personas que conforman la hermandad inicial. Ya después se sumarían los otros, casi inmediato, pero después sí. Víctor Gerardo Garay Cadena, que está vivo, que sí, que está escondido. No sé a dónde, pero está escondido. A Eusebio Millán Gómez lo mataron por órdenes de García Luna. Sí, Mario Barriga, que también está escondido por ahí. Joel García, el instructor que está escondido. A Benito Roa Lara, que era un payaso callejero y lo hicieron uno de los comandantes, uno de los intelectuales. Después se sumaron Luis Cárdenas Palomino, Maribel Cervantes Guerrero, que sí, fue hasta el año, hasta 2020, fue Secretaría de Seguridad del Estado de México. Estaban Ramón Pequeño García, Facundo Rosas, Armando Espino, el comandante Edgar Enrique Vallardo, al que también mandan matar, yo recuerdo, en un Starbucks por órdenes de García Luna, porque estaban peleando por 50 millones de dólares. Entonces, la hermandad viene desde la época del CISEN, ¿sí? Desde entonces conforman una hermandad para apoderarse del crimen organizado. Y está, recuerda, está Iván Reyes Arzate, que fue condenado, se declaró culpable en Estados Unidos. Así que es una hermandad que viene desde entonces. Y mira, sobre las solicitudes de hoy para no tomar en cuenta sus actividades después de 2012, cuando termina el gobierno de Calderón. Recuerda, García Luna es un manipulador y un astuto nato. Es un actor sin escrúpulos. Es un seductor. Recuerda, mira, cuando lo arrestan en Texas y luego lo llevan por primera vez a comparecer, ya no era el hombre perverso, astuto, el que mandaba. Aparece un tipo sumiso, un tipo que nos quiere engañar, pero hay que recordar, él había construido un mundo aparte, un universo paralelo. Y entonces es un actor que en este juicio nos va a intentar engañarnos también. Bueno, no a nosotros, al jurado, ¿sí? A quienes vayan a ser los integrantes del jurado, pues va a sacar eso. Es un hombre que aprendió, es un hombre muy astuto, cuya reputación creció y se consolidó después de ser educado por comandantes de lo que fue el servicio secreto en México. Es decir, es un hombre acostumbrado a engañar, acostumbrado a mentir, digo, sí, a seducir, sí, pero también es un hombre acostumbrado a engañarnos, que por lo que nadie lo vio nunca, mira, hasta que ya era, este, llegó con Martita Sagún en 2000, poco antes de 2000 llegó con ella en 1999, este, y en 2000 se consolida su relación con ella. Él era el espía responsable del gobierno, él era el espía de vigilarla a ella, es un espía nato, así que hay que acostumbrarnos a eso, eso es lo que podemos, o vamos a ver en el juicio, un hombre que nos va a engañar, un hombre que va a intentar engañar al jurado, un hombre que miente abiertamente, y que tenía bajo su control, ya hablaremos más adelante, no solo a que no, Carlos Loret de Mola o Raimundo Riva Palacio, dos monstruos del periodismo de este país, sino una lista completa que, que se distribuyó entre los agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública, pero, entonces, hay que, hay que acostumbrarnos a eso, Vicente. Vamos a ver a un hombre que aprendió a ser un actor, y que es especialista en inteligencia, en contrainteligencia, y que tenía una figura máxima que él respetaba, J. Edgar Hoover, y quería ser como él mismo. Qué interesante, el tema del FBI, de los personajes estadounidenses, en la idea, en la cabeza de Genaro García.